Y hoy, en pasteles prácticos y perrones del internet, el pastel de caja de chocolates Un pastel que es como un combo mágico porque es un pastel que también es como una caja que adentro tiene chocos O sea, bueno, ya lo había explicado con el nombre, pero es que es muy increíble, amigos Podrá lograrlo, Mayre Wink Descóbralo en Expectativa y Realidad Amigos, quería usar el filtro de mis pastelitos, pero me abandonó ese filtro Entonces, pues, soy el caballo de un príncipe Este, amigos, hay maratones que muchos se quejaron de que ya no hacía pasteles Entonces dije, les voy a hacer un maratón de pasteles rápidos, fáciles, perrones y prácticos de internet Según el internet, cualquier pendejete puede hacer estos pasteles Y yo dije, eh, yo soy cualquier pendejeta Este, así que vamos a hacer uno que es una caja en forma de corazón Se hace con un simple pastel redondo, así que vamos a ver si lo logramos El internet, amigos, el internet dice que un pastel redondo es lo único que necesitas para hacer una joya de pastel en forma de corazón Le das aquí un corte, le das aquí otro corte para que quede un diamante Le gustan más estas sobras de pastel, las acomodas aquí Y sí, medio queda un corazón, a ver, esperen Vamos a voltearlo, es que tenía nueces Pues sí, yo digo que clara que sí es un corazón Solo aquí vamos a cortar un piquito Aquí vamos a cortar otro piquito Y vemos como todo se arruina con esta estúpida maniobra Pero no importa, vamos a pegar esto con... Esperen, con betún, amigos El betún es el resistolio del pastel Por supuesto, Betty Crocker, aunque no me patrocine ¿Por qué? Porque aprendí a no guardar rencores y a tener un amor incondicional Anda muy sena, amigos, como se ve que ya superé mis ciclos No es cierto, la verdad es que tuve un brote Donde ya intenté hacerlo y no me salió Y me relajé un chingo y decidí volver a empezar Es que ustedes hasta creen que la cago a propósito No solo no la cago a propósito O sea, cuando la cago demasiado vuelvo a empezar O sea, esto, esto, esto no estuvo bien Pero bueno, vengo con la mejor actitud ¿Dispuesta a volver a empezar, amigos? Sí, ¿no? Super si es hay más o menos un corazón O no lo es A ver, le voy a cortar aquí un poquito más Espero saber cuándo parar Dios mío, permíteme, dame serenidad Para saber cuándo parar Dame serenidad Para saber cuándo parar Sí, ¿no? No, otra vez no Bueno, va a ser un corazón pues medio amorfo Ahora necesitamos este... ¿Ven cómo soy un ser de paz? Esto Betty Crocker Compren su excelente producto Aunque nunca me haya patrocinado Vamos a usar esta punta ¿Se ubican cuál, amigos? Esta punta De este excelente producto Betty Crocker Vamos a tratar de hacer un tejido en nuestro pastel Entonces, para hacer un tejido Tenemos que hacer primero una línea Inhala, amor Exhala, amor Estaba bien culero Entonces tuve que embarrarle ese betún Y... ¡Es que miren lo que pasa! Voy a mandar toda la verga Y me voy a relajar un chingo Y mañana vuelvo a empezar Amigos, les voy a decir un dicho Que siempre me ha dicho mi mamá El fodongo paga doble No me conforme con mi fail de pasteles pequeños No Pague doble, amigos Hice mi propio pastel Miren, hecho por mí Para intentar este O sea, regresé más renovada que nunca Con más ánimos Así que ahora sí, amigos Voy a triunfar en el maldito corazón Hasta lo hice inclusive red velvet Porque esto es de amor Estoy usando mi... Mi portapasteles Wilton Que da vueltas O sea, ahora sí Vengo con todo para triunfar Así que no me vuelvan a decir Que ahí es muy huevona A mí ni, 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 ni Porque soy tan poco huevona Que hice mi propio pastel de caja Para lograr este éxito Le estoy inclusive quitando lo quemado Vean cuántas ganas le he hecho, amigos Cómo me esfuerzo Vamos a hacer este corazón ¿Saben qué? Inclusive voy a traer la regla Ok, amigos Según yo ya me di Esta es la mitad del pastel Es que ya temo, amigos Porque yo he fracasado tantas veces En el mismo proyecto Que ya vivo con miedo Pero miren, ¡sin miedo a triunfar! ¡Ya lo estoy haciendo! Sí lo hice chueco Sí lo hice chueco Sí lo hice chueco Amigos Bueno, ahí va, ahí va Este no quedó chueco Ahora Topen, amigos Topen como esto se vuelve un corazón Verga, es que no queda A ver Lo voy a retirar del plato Wilton Y lo voy a pasar aquí O sea, es verdad Acepto mi parte de responsabilidad Donde lo hice todo chuecote Pero no acepto mi parte de responsabilidad Donde esto no queda O sea, miren La parte que me quedó chuecote fue esta, ¿no? Aquí hay un desperfecto Que se anula Con un simple corte Boom, ya Lo que no entiendo Creo que aquí le cortaban A ver ¿Qué opinan? ¿Ya es un corazón? O sea, este hack no me acaba de convencer Pero ahí más o menos es un corazón ciertamente Pues ya, así Que sea lo que Dios quiera Vamos a embetunarlo Miren, ya le puse aquí un pedazo de pastel Y ya Ya es más un corazón Sí, claro que sí Se está rompiendo este también Pero miren Antes de que se acabe de romper Lo voy a embetunar Y ya vuelve Este no es Betty Crocker, ¿verdad? No Vuelvo con ustedes al estudie Amigos, qué nivel Miren, internet dijo que esto iba a ser rápido Ahorita son las 4.52 Vamos a hacer esto rápido Recuerden, tomamos nuestro Icing Betty Crocker con esta punta O una duya con una punta equivalente Y vamos a empezar a hacer el entretejido, amigos El entretejido se hace de la siguiente manera Ok, tomas esto y lo bajas No haces una línea No, no, Mayre Winky No, ya habíamos aprendido que no sabemos hacer el entretejido Hay que aprender a rendirnos No, ok, no Si lo vas a seguir haciendo, ok Amigos, esto no está quedando como hubiera querido ¿Saben qué, amigos? Me declaro incompetente No voy a hacer, o sea, no voy a abandonar el proyecto Solo voy a adecuarlo a mis capacidades En vez de tratar de hacer este entretejido Voy a hacer el de estrellita El de estrellita nunca falla Porque Betty Crocker lo hace todo bien O sea, como que nada más pones estrellitas Así es mucho más fácil Ok, voy a hacer toda estrellita y luego vuelvo Oigan, amigos, pues aquí yo ya voy muy triunfal Sí, mucho más triunfal Y mientras, como lo tenemos que hacer rápido Tenemos que hacer un medio corazón en papel encerado Que más o menos sea del tamaño de este Y necesitamos chocolate, pues, del color que quieran Pero vamos a empezar a hacer ese medio corazón Porque va a ser la tapa de nuestra caja de chocolates Así que digan, uy, qué rápido, uy, qué fácil Pues no está haciendo, eh No se dejen engañar O sea, está... Bueno, es que todavía no termino Pero hasta ahora, según yo, está teniendo un grado de dificultad Más nivel... Híjole, si quisieras hacer el entretejido nivel 10 Pero sin el entretejido nivel 7 Hasta ahora Ok, esto se va al congelador Y yo mientras sigo triunfando Inclusive lo voy a hacer más perfecto así Ok, ahí va nuestro pastel No lo terminé de embetunar Porque no les voy a mentir, amigos Betty Crocker nunca alcanza para un pastel Y necesito cubrir la tapa de la caja de chocolates Miren, entonces ahora le vamos a empezar a poner chocolates No les voy a mentir En el tutorial no eran chocolates Era fruta Entonces, pues, no estaba tan raro este pedo Pero, pues, ¿a quién le gusta la fruta? Cuando puede ser chocolates Entonces, pues, aquí le voy... Bueno, hasta aquí creo que exageré Pues, le voy a empezar a poner chocolates, amigos Y, pues, si ustedes quieren, pónganle fruta Creo que es mejor si yo ponen fruta Porque mi mamá no aprueba Que las tintas de esto toquen el pastel Pues hasta ahora se va viendo muy top Ok, mientras esto ya se enfrió Porque estuvo en el congelador Es la tapa de nuestra caja Entonces, o sea, clavamos aquí a la mitad Y ya aparece así como inclinadona Se la encajamos La inclinamos un poco No sabemos de qué se manchó Ah, de que dibujé el corazón Pero era plumón comestible Entonces, no importa Oigan, sí se está viendo con mucha propuesta Ok, le vamos a empezar a poner aquí esto ¿Dónde te acabes, Betty Crocker? ¿Dónde no alcances? Amigos, benditos al cielo Sí me alcanzó Inclusive me alcanzó para cubrir un poco acá Y la verdad es que este es un pastel Con mucha propuesta Sí fue rápido ¿Qué horas ahorita? Sí fue rápido Creo que nos traemos menos de una hora, ¿no? Y la verdad es que tiene mucha propuesta Ya lo puse sobre el plato Betty Crocker ¿Qué opinan? O sea, como que aquí le faltó una florecilla o algo Pero yo lo que veo aquí Es un absoluto internet win Sí, ¿no? Muy cabrón Ya no puedo parar Estoy muy fascinada Expectativa Realidad Amigos, ciertamente fue un pastel Ciertamente fue práctico Y ciertamente fue perrón Así que esto es un absoluto internet win ¡Internet win! Se logró, amigas Se logró Mañana viene otro pastel práctico perrón Que cualquier pendejete puede hacer Y la verdad es que este sí lo puede hacer cualquier pendejete Así que sí, háganlo Y mándenme la foto a mi Twitter Que es Y también síganme en Instagram Y suscríbanse Y píquenle a la campanita Y gracias a mis bebés ¡Ay, qué apreciados que comparten mis videos! Que esta semana fueron Diana Macías Ríos Por ver tu carita Cruzaré un millón de ríos Y Manuel Olarte Anuma Tu carita es puro arte Y Leilani Gil Si alguien no te amara Debe ser una persona muy vil Porque tú eres súper genial Y esta pendejeta Y el príncipe Los ama Un buen ¿Me amas, príncipe? Dime que me... Ah, ¿por qué cuando te toco desapareces? Tan parecido a la realidad